El rey de los deportes Que vuela como cohete en el home run derby Sacará chispas Por cierto, el presidente de la liga, Javier Salinas Dio marcha atrás con el anuncio de modificar la compresión de la pelota Noticia que de acuerdo a las entrevistas que ha realizado Había sido bien recibida por managers y peloteros En fin, de regreso a Oaxaca A pesar del tropiezo con Tabasco La novena bélica se mantiene como líder sureño Los cañones guerreros no han dejado de tronar Pueba de ellos son los 28 cuadrangulares Cerca de 100 carreras producidas Los 154 imparables conectados Solo entre Lonzo Harris y Moisés Sierra Quienes son hasta ahora los dos extranjeros Más rentables de la franquicia Pero el poder en las muñecas no es exclusivo de los forarios Julián Ornelas, Alan Sánchez y Eric Rodríguez También han maltratado a las serpentinas rivales Oaxaca inició esta semana de visita ante Pericos Quienes los acechan en la parte más alta Del standing de la zona sur A pesar del buen trabajo de los abridores El bulpen bélico ha batallado bastante Por lo que no debería sorprendernos algunos movimientos Pues la segunda vuelta traerá consigo exámenes de alto nivel Al medirse a los norteños Antes de que caigan los 27 Quiero reconocer y celebrar la designación de Rogelio Martínez Como nuevo entrenador de cruz azul femenil Hace años Rogelio fue fundador del centro de formación De los celestes en esta ciudad capital Y a lo largo de todo este tiempo Se ha preparado a conciencia para esta merecida oportunidad Ojalá podamos verlo junto a sus muchachas En la visita que la máquina cementera Podría hacer a Lagunas, Oaxaca A mediados de julio En una siempre añorada convivencia Con el primer equipo y la familia cooperativista Yo soy Lupita Ojeda Para el imparcial de Oaxaca